El proceso de restauración y conservación que permitió restituir de forma integral la escultura ecuestre de Carlos IV, mejor conocida como El Caballito, quedó concluida después de más de un año de trabajos y la obra será entregada a la ciudadanía el próximo 28 de junio. El Instituto Nacional de Antropología e Historia explicó que en la intervención realizada de 2016 a la fecha, los expertos atendieron al monumento en su totalidad, restaurando tanto la escultura metálica como el basamento y su pedestal. El tratamiento aplicado, luego de realizar análisis y estudios que permitieron obtener los componentes originales de la escultura, estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario encabezado por la Secretaría de Cultura Federal a través del Instituto. En él figuraron especialistas de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina. El Caballito es una estatua de bronce creada por el escultor y arquitecto Manuel Tolzá. En honor al rey Carlos IV de España, está ubicada en la plaza que lleva el mismo nombre y que se ubica en la calle de Tacuba, en el centro histórico de la Ciudad de México. Los daños en la escultura se registraron en 2013 cuando trabajadores utilizaron ácidos para limpiarla, afectándola de manera irreversible. Fue en 2014, luego de la polémica desatada que las autoridades hicieron estudios y determinaron una restauración especializada que se llevaría varias etapas y cerca de millón y medio de pesos. Notimex.